En una tienda se vende bolsas con chibolas rojas y verdes. Bueno, estamos hablando de la razón entre las cantidades de chibolas rojas y verdes. Aquí lo tenemos. Entonces voy a poner aquí rojas, dos puntos, verdes. Ahora, en cada bolsa siempre debe ser que tenemos ahí 10 rojas y 7 verdes. Eso es lo que significa los 10 y los 2.7. Luego, si una bolsa, aquí vamos a formar ya lo que es la proporción. Si una bolsa tiene 35 chibolas verdes, que sería el consecuente, entonces ¿cuánta roja tendrá? Sería X, el valor desconocido, que sería el antecedente de la otra razón. Bueno, y aquí ya nosotros podemos hacer lo siguiente. La razón la convertimos a una fracción. Y luego X entre 35. Y aquí solo es cuestión de, este está dividiendo, pasa a multiplicar. Decimos 10 por 35, chico. Dividido entre 7 y esto es igual a X. Ahora, si usted multiplica 10 por 35, eso les va a dar 350. Luego divídalo entre 7 y eso les va a dar 50. ¿Qué significa entonces? Si la pregunta nos decía, ¿cuántas rojas contendrán? Serían 50 rojas. Y esa sería la respuesta. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.